Diagnosticado con demencia En el año 2007, Guillermo Murray, considerado como el primer actor de origen argentino Que desarrolló una importante carrera en Latinoamérica y sobre todo en México Tanto en el cine, teatro y televisión Con su condición establecida, poco a poco la enfermedad fue avanzando de manera progresiva De hecho, su hijo, Rodrigo Murray, había declarado que el primer actor No podía trabajar debido a un problema de la retentiva inmediata de memoria Y un actor necesita recordar para poder trabajar Pero aquel diagnóstico de demencia senil del 2007 No sería el único duro golpe que recibiría Guillermo En 2012, se le diagnosticó Alzheimer En sus últimos años, ya no convivía con su público No daba entrevistas y estaba totalmente retirado del ambiente escénico Sin embargo, al parecer, sí reconocía bien a sus hijos y nietos Y sobre todo, a su amor A Lidia Prisant Que fue el amor de su vida Un amor duradero Se conocerían en una playa Tomando el sol Se enamorarían Se casarían Y tendrían hijos Tuvieron cuatro hijos A Guillermo Alejandro A Rodrigo y a Gabriela Partiría un 6 de mayo del año 2021 Así que si quieres saber más Te invito a que te sientes Te invito a que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Y gracias Guillermo Murray Nacería un 15 de junio de 1927 En Colón, Buenos Aires, Argentina Estudiaría literatura por tres años En la Facultad de Filosofía De la Universidad Litoral en Argentina Fue en 1949 A la edad de 22 años Cuando debutaría como actor En la compañía de teatro de arte Dirigida por Esteban Pavón Además de actor Reconocido en Latinoamérica y España Se desempeñó también como director y escritor También fue conocido como de la época de oro Del cine argentino En 1960 Tras su participación en el Festival de Canes Productores mexicanos Lo invitaron a participar en películas Debutaría en el cine mexicano Donde muy exitosamente le fue En la cinta El mundo de los vampiros Sus trabajos más recientes fueron La telenovela La hija del mariachi del año 2006 Y el filme Partir está en hebrero Del año 2007 Su debut sería en la telenovela Del año 1961 La leona Aunque ya había tenido Uno que otro crédito en el 60 En la novela María Guadalupe Y también la mujer dorada Solo como invitado Pero en la leona del 61 Se daría a conocer Y gracias a ello Vendría a Dios del 62 Y posteriormente Tres caras de mujer del 63 Y también la máscara del ángel O Maximiliano y Carlota De 1965 Recordadísimo también por el despertar Si, el despertar del 66 O Amor en el desierto De 1967 Su última aparición en el cine O en la película O más bien las películas La tregua del año 2003 Y partir en hebreo Del año 2007 Y en la televisión Su última aparición Fue en la telenovela La hija del mariachi Del año 2006 Y también ese mismo año En Olvidarte jamás Y como olvidar A la heredera En el año 2004 Cuando tenía 79 años de edad Se le diagnosticó Demencia senil Era el año 2007 Era el año 2007 Y esto supuso un reto grande Por sí mismo Sin embargo Su familia diría Que él nunca se detuvo Ante las circunstancias Cuando fue diagnosticado Inmediatamente comenzó A realizar actividades físicas Y pasaba junto a su esposa Más de 6 meses De vacaciones al año Empezó a perder La memoria Al punto Que no se acordaba Ni siquiera Quien era Reconocía apenas Algunos de sus nietos E hijos Y por supuesto Al amor de su vida A su esposa Será recordado también Por su participación En la telenovela El pecado de Oyuki Donde hizo el papel De Richard Romer Y en María Mercedes Hizo un papel Como doctor El doctor Carvajal Y en la telenovela Te sigo amando Hizo el papel De Arturo Aguirre Solo por mencionar Algunas De las tantas novelas Que hizo Guillermo Murray En cuanto a su vida Personal Le sobrevive Su esposa Lidia Prisán Con la que llevaba Más de 60 años De casados Guillermo Murray Conoció a Lidia Prisán Alrededor del año 1955 En una playa El contó Que quedó Prendado Enamorado Cuando la vio Por primera vez Y se acercó A ella Dijo Wow Que mujer Tan bella En ese momento El estaba haciendo Sus pinitos En el cine Y estaba Y estaba próxima A salir La película O la cinta El protegido El actor Contaría Que fue amor A primera vista Para el año 1956 Un año después De haberse Conocido Decidieron Casarse Pero por lo civil No sería Una boda Solemne En matrimonio Pero si Ante un juez Al tiempo Nacerían Fruto De esa unión Guillermo Murray Junior Gabriela Murray Y Rodrigo Murray Este último Conocido Por ser Actor De películas Y telenovelas Murray Murray contaría Que después Del nacimiento De su segundo Hijo Tuvo muchas Dificultades Económicas Pero el amor Fue más fuerte Para mantener A su familia Finalmente Guillermo Murray Partiría A la edad De 93 años A causa De un choque Séptico Sus últimos Años Habían sido Un poco Sombríos Tenía Demencia Tenía Alzheimer Y no Recordaba Nada Excepto El rostro De sus hijos Y nietos Partiría A la edad De 93 años El día 6 de mayo Del año 2021 En San Miguel De Allende Guanajuato Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Video No sin antes Decirles Gracias Por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Y gracias Gracias Y no se les olvide